¿Qué tanto tenemos esto? Mirá, choque de jugadores con cámara. A ver, a ver, a ver, mirá, 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 no la ve la cámara, pimba. Ahí se da con la cabeza. Mirá, epá, epá. Se enojó, ¿eh? Hazal. El golpe con la camarita que estaba dentro del arco. Calmarini, ahí estaba, saludando a todos los jugadores de Racing. Al Chacho Tom Comet, la cámara que quería estar ahí. Quería estar ahí. Ah, entonces me imagino que iba a venir un ratito, ¿no? Sí, claro. El gringo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.